Mucho gusto. Señor Mazariegos, usted está de director del Departamento de Tránsito. Estoy en mi calidad de jefe del Departamento de Tránsito, señor. ¿Jefe es el nombre correcto? Sí, fíjese que le voy a contar, es un departamento que está dentro de la dirección de la Policía Nacional Civil. Esto desaparece como cualquier departamento. Lo que hace la diferencia es que como tiene la ley específica, hace entonces que tenga un poquito más de conmigo. Entonces, sin embargo, por el tema se queda chiquitito el departamento. La idea es elevar la categoría, ¿verdad? Porque como departamento ya creo que... Y por la trascendencia del tema de movilidad, de seguridad vial, de tránsito, el departamento como tal se ha clavado ya... Ahorita nos va a contar un poquito de cabal de las funciones y qué hace, pero tal vez rápidamente está dentro de la Policía Nacional Civil. Correcto. En teoría, su jefe es el director general de la Policía Nacional Civil. Así es. Y a su vez del Ministerio de Gobernación. Pero ¿quién sería? La ley está diciendo, claro, quien nombra al jefe del departamento de tránsito es el ministro de Gobernación. Pero dentro de la estructura organizacional está dentro de la dirección de la Policía Nacional Civil. Así lo expresa la ley. Vamos a creer que el jefe, como el que usted coordina, operativos, actividades, es el director de la Policía Nacional Civil. Correcto, así es. ¿Pero quién lo acompaña? Me acompaña el señor jefe, el subjefe del departamento de tránsito, el licenciado Julio Checho. Mucho gusto, señor presidente. Mucho gusto. Me acompaña el asesor jurídico, que es el licenciado Pineda, pero su nombre es completo. Por ejemplo, Mario Pineda Granados, para servirle el diputado. Licenciado Pineda. Me acompaña el licenciado Ponciano, Wilhelm Ponciano, él es nuestro asesor en logística y operativa. Y nos acompaña el comunicador, que es el licenciado Morales, que es nuestro asesor. ¿Ninguno PNC o ex-PNC? No. Bueno, entonces, señor Mazariegos, ¿cuáles son algunas de las funciones que hace el departamento de tránsito? Sí, de acuerdo a lo que establece la ley de tránsito, en primera instancia, pues, administrar, controlar, regular el tema de tránsito. Tránsito entendido como el flujo de vehículos. Exactamente. Y de acuerdo a las funciones, digamos, ya en forma específica, de acuerdo al artículo 5, en la literatura es planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional. Bueno, tránsito entendido como carros, vehículos, transporte de personas y mercancías. Así es, así es. Y lo que sí es cierto también es que la misma ley establece que esa delegación de tránsito puede ser delegada a las municipalidades a través del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación es quien delega, digamos, a las policías municipales de tránsito este tema. Ahí hay una pregunta que creo yo que muchos de los guatemaltecos nos hacemos. Cuando Gobernación delega el tránsito a una policía municipal, ¿ya no puede hacer nada la Policía Nacional? Es decir, delega lo que le corresponde al Departamento de Tránsito es en el tema, digamos, de la supervisión. Por ejemplo, en la municipalidad, en el municipio de Guatemala, de Misco, de Villanueva, que hay policías de tránsito. Que ya está delegado. Que ya está delegado el tránsito. Ustedes ya no debían de existir en estos espacios, digamos, territoriales. O cuáles terminan siendo sus funciones en estos espacios territoriales donde ya se delegó el tránsito. Sí. En este contexto, digamos, de delegación, siempre es la aplicación de la ley de tránsito y su reglamento, pero previo a ello se suscribe el convenio, ¿sí? Y que debe sujetarse justamente a la ley de tránsito y el reglamento. En todo lo que corresponde, digamos, en la administración y el tercero de tránsito, a excepción, digamos, de las actividades específicas que son del departamento. Y quizás un poquito para ampliar, señor diputado. En artículo 11, que es claro, la autoridad de tránsito en carreteras y caminos del Ministerio de Gobernación por intermedio del Departamento de Tránsito de la Decisión General de la Policía Nacional ejercerá la autoridad de tránsito en todas las carreteras nacionales y departamentales, así como en las carreteras municipales y en los caminos de herradura y vecinales. Y la administración no haya sido trasladada a las municipalidades. Vamos a leer ese artículo que a mí me parece, y a los vecinos del Ministerio de Gobernación, por intermedio de ustedes, Departamento de Tránsito, de la Dirección General de la Policía, ejercerá la autoridad de tránsito en todas las carreteras nacionales y departamentales, así como en las carreteras municipales y en los caminos de herradura y vecinales, cuya administración no haya sido trasladada a las municipalidades. En todas las carreteras nacionales y departamentales. Una carretera nacional es, sea nueve, por ejemplo, sur o norte, como la sea uno. Yo no sé si los abogados nos ayudan con esta interpretación. Yo la entiendo así. Ejercerá la autoridad de tránsito en todas las carreteras nacionales y departamentales. Toda la carretera nacional y departamentales. Es decir, las carreteras, para entender, la que va del trébol. Uno se va en el trébol, agarra la Roosevelt, sube la Roosevelt, va para San Lucas y agarra, esa es la interamericana, esa es una carretera nacional. Y va juntando, digamos, los distintos departamentos. Esa está a cargo de la Policía Nacional de Tránsito. ¿Es correcto? Así es. Y carreteras departamentales son que unen algunos departamentos. Esas en el municipio de Guatemala no tenemos muchas. Esas se ven más en algunas, como las que acaban de hacer de Quiché, que une Quiché con Totonicapán, por ejemplo. O una que acaban de hacer que une Hue Hue con Totonicapán. Y entonces dice, coma. Así como las carreteras municipales y en camiones de reuniones necesarias, cuya administración no han sido trasladadas a las municipalidades. Carreteras municipales, o sea, que solo unen temas municipales, como la Calzada de La Paz. Esa es municipal. Boulevard Vista Hermosa es municipal. Esa sí la maneja la Municipalidad de Guatemala. Carretera de El Salvador ya no. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Así es la interpretación. Sí, si me da la oportunidad, señor diputado, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Mario Vineda Granados. Tú eres el asesor legal. Sí, yo pertenezco a la sección de asuntos jurídicos. Sí, sí, por favor. Creo que es importante porque, perdón, hay muchos vecinos que se quejan y sienten justamente un abuso. A veces que las municipalidades se metan a rutas que se consideran nacionales o internacionales. Perdón. Así es. Su servidor pertenece a la sección de asuntos jurídicos del Departamento de Tránsito, de Federación General de la Policía Nacional Civil. Es bien importante, como bien le comentaba el señor jefe del departamento, del licenciado Mazariegos, que debemos entender que el Departamento de Tránsito pertenece a la estructura jerárquica de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y por ende al Ministerio de Gobernación. Es decir, nosotros somos una parte o el brazo operativo que la ley de tránsito y su reglamento delega la competencia para la administración del tránsito en temas de seguridad. La Constitución Política de la República, cuando contempla también en el artículo 1 y en el artículo 3 el tema de seguridad, le da todas esas competencias como tales en la ley del organismo ejecutivo al Ministerio de Gobernación. Ahora, yéndonos un poquito más abajo, bajo esa premisa, debemos entender de que, como tal, muy bien lo leía el señor jefe en el artículo 11 y en el artículo 9, nos deja claro de cuáles son las carreteras que explícitamente la ley le da la competencia a tránsito o para que las supervise. En las primeras delegaciones de la competencia de la administración del tránsito, yo con mucho gusto con la anuncia del jefe del departamento, vamos a proporcionar la creación de la delegación de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala. Este es el acuerdo gubernativo que le da facultades. Si usted lo analiza y le da lectura, en los pocos artículos que contiene la delegación, le dejaron competencias muy amplias. Cuando le digo muy amplias es que no se para entre dónde sí puede hacer operativos y dónde no. Sin embargo, como usted bien lo interpretó, la misma ley establece dónde sí tendría la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala en este contexto que realizar sus operativos, que entonces sería en su jurisdicción municipal, en todas aquellas rutas, en este caso, por ejemplo, parte de la, por decir un ejemplo concreto, parte de la ruta de la Roosevelt, por ejemplo, esa es una carretera como tal que nos lleva a otros departamentos. Entonces, esas, digamos, competencias que ellos están como que limitados para hacer intervenciones, ya que esa es competencia propia del Departamento de Tránsito. También, a contrario de eso, no significa que el Departamento de Tránsito, o en este caso el Ministerio de Gobernación, junto con el Presidente de la República, al haber otorgado una delegación de competencia de tránsito, significa que Tránsito ya no pueda ir a hacer esos operativos con nuestros agentes de PNC. Por supuesto que sí se puede, porque nuestros agentes de Policía Nacional Civil no tienen delimitada una jurisdicción como tal, como agentes de PNC, para poder intervenir. Entonces, independientemente se les haya delegado la competencia de la Administración del Tránsito, lo que nosotros hacemos... Bueno, pero digamos que la idea sí es un poco coordinada, pero, digamos, entiendo el espíritu de lo que usted está diciendo, de que se hace un primer acuerdo muy amplio. Así es. Entonces, pero, justamente en lo que están diciendo, el artículo 4, dice el Departamento de Tránsito, de la Dirección de la Policía Nacional Civil, que creo yo, recoge un poco bien el espíritu de lo que el jefe del departamento decía al inicio. Hay que ir reforzando un poco este departamento, que se ha quedado así como solo para admitir licencias y andar recogiendo motos y llenar de cachivaches y de carros y fastidiar muchas veces a la población en temas de andarle recogiendo sus vehículos, porque incluso hasta cuesta que se los devuelvan por tramitología. Se ha quedado como muy en el olvido el departamento, pero tiene una función muy importante, porque dice el departamento se encargará de controlar y supervisar periódicamente la observancia de lo dispuesto en el artículo 3 del presente acuerdo gubernativo. Y el artículo 3 dice las autoridades de tránsito de la Municipalidad de Guatemala se obligarán a respetar y acatar las disposiciones contenidas en la ley de tránsito. En caso contrario, el ministerio podrá dar por terminar la delegación. Es decir, no es letra muerta lo que se inscribe, entonces aquí entre cruces de cartas y convenios, convenciones mutuas, ¿verdad?, de beneficio para la población, para el orden, se pueden ir haciendo estas cosas. Y, por ejemplo, en el caso de Villanueva, el alcalde actual, que ya no se religió por mentiroso justamente, una de sus promesas fue decir que ya no iba a poner multas de velocidad en la Aguilar Batres, porque justamente dijo, esta no es mi competencia, esta calle no es municipal, sino que es nacional, y esta es competencia de la dirección de tránsito. Cuando vio todas las multas que ahí cachaba, dijo, no lo voy a dejar, y siguió poniendo multas, sí, la población se lo cobró por mentiroso. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden ir delimitando, sí se pueden ir haciendo. Creo que Neto Brand lo entendió y ya no pone multas de velocidad en la rúzbel. Hay que ser muy menso para poner un puesto de control. Neto lo hacía en la rúzbel y generar unos tráficos de la gran diabla. El diputado da eso enorme comentario en cuanto a que hoy por hoy son 80 delegaciones de competencia de administración del tránsito las que existen. Esta fue la primera delegación que el Ministerio de Gobernación otorgó. Sin embargo, los últimos acuerdos sí son más específicos y se les dice a las municipalidades su margen territorial de actuar. Es decir, son más explícitos y no se dejó tan general como esto para orientar, digamos, a las municipalidades y a sus policías municipales de tránsito donde sí pueden actuar. Hoy por hoy, por ejemplo... Ahora, jefe, vea qué importante la dirección que tienen ustedes y estos temas. Le voy a poner un ejemplo que compartirán quienes nos oyen que van para Matitlán. Te agarra para Matitlán. Da gracias a Dios cuando ya sale el caos de la ciudad de Guatemala. Pasa ahí, va saliendo ahí por los colegios de Javier y el Montemaría y medio se afloja un poco el tráfico. Baja, bueno, ahorita que está el desastre este, pero baja y ya va saliendo, digamos, de Villanueva. Va pasando a Matitlán, baja un poco tranquilo, pum, tráfico de madres. Cuando termina ya la vía a Lobos. Resulta que en el paso a nivel ese viejo de Matitlán, pum, está la policía municipal de Matitlán haciendo registro de los buses. Un tráfico de locos. Y adelante la Policía Nacional o la Policía Nacional de Tránsito en otro puesto de registro. Y entonces, ahí debería estar prohibido. No, 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 no pueden con los vecinos. Y entonces, ¿con quién va uno? Entonces, uno sí se debería quejar con ustedes y decirme, ya pongan orden. Sí, me permite, justamente por ese lado, señor diputado, le quiero contar, hemos hecho los ejercicios, un ejercicio justamente fue, bueno, para contarle que yo tomé el departamento en el mes de enero. Y a la velocidad del tiempo que hemos ido, digamos, con ir ordenando, tomamos un plan estratégico, pero para aterrizar esa parte hicimos ya una supervisión justo en esa ruta. ¿Ah, sí? Y lo que sucede es que ahí existen siete retornos. En esos siete retornos que inician desde justo donde usted dice, del puente ese que baja para Matitlán, a partir del latito empieza una gasolinera que es donde retornan y empiezan a incorporarse. Nosotros hicimos ya el estudio completo y luego son siete retornos. Dentro de los siete hay uno que cruza justamente para una colonia que está ahí dentro de ese sector. Entonces, ¿qué pasa? El transporte pesado que viene, retorna, que sale de Matitlán. Los que retornan como son siete que vienen que van del norte a sur, que vienen del sur al norte. Entonces, nosotros hicimos el primer ejercicio y cerramos de siete, de siete cerramos cinco. De los cinco entonces hicimos que para que fueran a retornar al primero y que fueran al último. Eso nos dio mucha movilidad y viabilidad en el transporte. Sin embargo, hicimos también coordinaciones porque eso ya no es competencia nuestra, digamos, en el tema de caminos. ¿Qué tratamos ahí? De que ahí se cerrara completamente esos siete, esos cinco espacios y obligar, digamos, al transporte para que utilizara, no los retornos a cada momento. Eso es como las paradas. Tenemos diez paradas de buses y están a cada cuadro y lo que hacemos es provocar. Y le voy a decir, digamos, dándole la razón un poco. Si yo soy alcalde de Matitlán, a mí me interesa que haya retorno a cada lado porque a mis votantes de Matitlán les va a caer mal que yo le quite su retorno porque van a gastar más gasolina, les va a ser incómodo más tiempo. Pero usted, que no ve solo a Matitlán, si no le interesa, el vecino que viene de Villanueva, de Matitlán, de Matitlán, y que va para Escuintla, para Santa Lucía, para Elirtra, para Mazahua, digamos, usted como director de tránsito de esa ruta, no piensa solo en Matitlán. Entonces ahí está como un poco más esa visión que siento yo tienen que aportar ustedes como departamento de tránsito. Y que de hecho, señor diputado, tenemos presencia. Cuando se dio la situación de la autopista Palín Escuintla, fue una situación que correspondió dentro de toda la parte de coordinación, fue al departamento de tránsito por el tema de tránsito, ¿verdad? Sin embargo, entonces ahí lo que hicimos fue instalar una sede que fue, una mini sede, podemos llamarle, ¿verdad? Porque tenemos presencia, presencia policial desde digamos de 31, 38 a 71, tanto de norte a sur como de sur a norte. Bueno, eso porque al final era una situación, como usted bien decía, que era imposible pasar, el desorden, etcétera, etcétera. Bueno, jefe del departamento, con esa idea en mente de que a veces los intereses a nivel nacional son distintos que los intereses a nivel municipal y que para eso necesito una autoridad superior, que creo yo que es el caso en el que por hoy usted está citado para entender un poco esa disyuntiva que hay en la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala la puso, pues fue de las primeras que puso estas mupis o carteleras, que realmente se llaman muebles, muebles urbanos, y para estos muebles urbanos hay ciertas, digamos, limitaciones y entiendo yo que la ley de tránsito les da esas limitaciones y en la misma municipalidad a partir de la ley de tránsito tiene también ciertas normativas. Por supuesto, la municipalidad viola sus propias normativas y viola también las normativas de ustedes. Entonces, nosotros hemos, y tenemos claro que, pues obviamente la municipalidad, felices de la vida, de violar su propia norma porque tienen un negocio entre amigos con esta empresa, que es muy difícil hacer algo, pero en el caso de ustedes que no están relacionados con el negocio este de la municipalidad, es lo que les queremos preguntar. ¿Cómo ven ustedes esta, digamos, contradicción entre cierta autonomía municipal y cierto tipo de violaciones a algunas leyes que están en su normativa? Bueno, les quiero poner un ejemplo, a ver si me aparece por acá, este por aquí. En medio paso de cebra hay un muque. Entonces, por ejemplo, ley de tránsito, artículo 23. Vía pública. La vía pública se utilizará única y exclusivamente para el tránsito y circulación de personas y vehículos, cuyos derechos se ejercerán conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Está terminantemente prohibido lo siguiente. 1. Obstaculizar, cerrar o limitar transitoria o permanentemente la vía pública en perjuicio de la circulación de las personas y vehículos, salvo autorización previa y expresa de autoridad. Ese salvo, me imagino que da espacio a algunas de estas carteleras. Colocar o mantener en la vía pública signos de marcaciones que limiten las señales de tránsito. O sea, este 2, no puedo poner yo un muque en frente de un alto. Alterar o destruir las señales de tránsito. Colocar los signos de tránsito o autoridades. No deberán construir el paso de peatones para el cual se deberá dejar un ancho mínimo de un metro treinta libre. Dice aquí, ah bueno, este es el contrato de ellos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo acá, tipo de valla, observación anexo de contrato 3 y ley de tránsito, incumplimiento de distancia de 8 metros de la esquina y el incumplimiento de la ley de tránsito, que digamos obstruye justamente el paso externo. ¿Qué es del artículo 23? Digamos del artículo 23, aparte ellos mismos también, digamos, su propio reglamento lo incumple, pero aquí el tema es, digamos, el reglamento de ustedes. ¿Qué han hecho ustedes? O ahora que yo les cuento, no sé si ya lo había, no sé si ustedes ya habían como generado alguna supervisión a raíz de esta proliferación de Mupis y si ya habían visto si está estorbando el tránsito normal. No sé si ya habían visto algo de esto o qué acciones habían tomado o si no se habían percatado. ¿Qué pueden decirnos de esto? Primera, en primera instancia, señor diputado, que soy sincero y honesto, de forma específica, digamos, que claro, uno cuando va conduciendo, pues lo veo, ¿verdad? Pero ya cuando uno ve esas fotografías y todo, pues es otra situación lo que marca acá. Sin embargo, lo que me permito, señor diputado, indicarle es que, de acuerdo a la ley de anuncios en vías urbanas y vías extrourbanas y similares, el decreto 34-2003, dentro de los aspectos que indica acá, en el numeral 2, dice, el órgano competente, refiriéndonos a que es una ley de anuncios, ¿verdad? Anuncios en las vías urbanas y en las vías extrourbanas y similares. Pero ¿a qué voy con esto? Que en el numeral 2 establece el órgano competente para la aplicación de la ley y el reglamento son las municipalidades, excepto carreteras nacionales y departamentales, las cuales serán reguladas por la Dirección General de Caminos. ¿Qué significa eso? Significa que quien autoriza esa situación es la Municipalidad de Guatemala, ¿sí? En relación justamente a esos anuncios que podemos observar ahí, ¿verdad? ¿Me explico? Es un poco la situación entonces... ¿Pero de qué nota nos están diciendo? ¿Qué ley nos están mencionando? Le estoy hablando del decreto específico 34-2003. ¿Decreto de qué? Si nos puede, a mí me lo puse, por favor. O sea, ahí si metámonos puro tema de abogados. Sí, le acabo de proporcionar una copia, señor diputado, el decreto 34-2003 es la ley de anuncios en vías urbanas. ¿Decreto del Congreso? Decreto del Congreso. Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares. Este decreto llegó a reformar, por ser, digamos, de menor de... Es decir, la ley de tránsito es del año de 1998, 96, perdón. Y este decreto es del año 2003, entonces, por ser un decreto de fecha más reciente, todo lo que contravenía queda automáticamente derogado. Lo que contraviene. Lo que contraviene, así es. Pero no deroga la ley de tránsito. No deroga la ley de tránsito. Es decir, pues, coadlementa algunos artículos. Es más, aquí, como bien le decía el señor jefe, le da competencia a las municipalidades de ser el órgano que autoriza todo lo relativo a los anuncios o rótulos en las vías urbanas y, en el caso de lo extraurbano, el órgano competente de autorización de la Dirección General de la República. ¿Extraurbano? Así es. Es decir, rutas nacionales y rutas departamentales. En este caso, señor diputado, también este mismo decreto, en el artículo 17, que regula lo que son las prohibiciones y, si usted se da cuenta, ahí también establecen a qué distancias deben de quedar los rótulos que estos entes autoricen. Pero hay una, digamos, pregunta. Yo entiendo que sigue siendo claro que el tránsito es responsabilidad de ustedes. Hay una norma donde se le puede entregar eso a las municipalidades. Si una municipalidad no tiene esa norma, no puede arrogarse el uso del tránsito. O sea, ordenar el tránsito. Pero sí puede ordenar sus mupis, digamos. Efectivamente, porque, digamos, esta ley como tal autoriza, es más, crea tarifas específicas, es decir, creó impuesto, un impuesto específico para que las personas que coloquen vallas deban de pagar montos específicos ya sea al municipio o a la Dirección General de Caminos. Entonces, como es un ámbito muy específico, le dio esa competencia a todos los, digamos, en el caso de los municipios por su autonomía, todos los municipios con base en esta ley pueden, digamos, cobrar las mismas tarifas que la misma ley indica para, como un impuesto adicional específicamente creado para ellos. Pero, claro, pero digamos que, digamos, está claro que, y otra vez vuelvo a lo que hablábamos al inicio, de los incentivos, el incentivo perverso de la municipalidad, que tú lo ves claramente acá, es llenar la ciudad de mupis y de carteles por todos lados. Como no tiene quien la controle y no tiene quien le diga, usted está incumpliendo normas básicas, como poner un... Sí, eso está prohibido, señor diputado, en el artículo 17, numeral D, indica la colocación de anuncios que atenten o parezcan atentar a dirigir el movimiento del tránsito o que interfieran con este, limiten cualquier señal oficial de tránsito, semáforo o dispositivo cuando sustituyen un peligro para el público. Una señal de tránsito teatonal es el paso de cebra. La misma ley le prohíbe al órgano que autoriza hacer ese tipo de cuestiones. Pero quien te dice, veamos, que el paso de cebra es una señal de tránsito. El paso de cebra, bueno, el paso de cebra para nosotros es una señal de tránsito, efectivamente, es un indicativo. Pero usted, ¿quién lo dice? Ajá. Ah, eso está en el reglamento del tránsito donde dice que se acueda a toda la norma internacional y es el manual centroamericano de dispositivos. Por eso, pero ¿quién te lo dice? Correcto. O sea, aquí, maestro, pero nadie lo respeta, pues la gente se para en una bicicleta ahí, para su carro ahí y nadie lo respeta. O sea, tú andas con un europeo o con un americano y se te queda viendo con cara. O sea, ¿por qué te paras en el paso de cebra? Y de verdad que si hacemos una encuesta entre los chapines, no sé si todos entendemos lo que es un paso de cebra. No sé si me explico, o sea, ahí hay un, digamos, un trabajo importante de la autoridad superior de tránsito, es decir, esto es una señal de tránsito, es un paso de cebra y usted me lo respeta. Cuando la municipalidad no lo respeta, ¿quién la aprieta para que lo respete? Entonces, eso es lo que veníamos hablando de los retornos, de una autoridad. Entonces, lo que está pasando es que nosotros nos hemos quedado sin autoridad de tránsito. O sea, sin quien regula de alguna manera a estas mini autoridades de tránsito. Entonces, el incentivo de estos, de la MUNI, es hacer negocios con estos amigos de tránsito. Entonces, por ejemplo, en el mismo, les voy a poner un ejemplo a los amigos que nos están viendo, y a ustedes esto no sé si tiene que ver un poco con ustedes, fíjense que por ejemplo, en estos, está prohibido en el mismo reglamento de ellos, pero este sí es reglamento de ellos, poner MUPI en los arriates. Entonces, en la reforma, y esto es un arriate, eso no tiene que ver con la ley de tránsito, pero regresame. Pero lo pusieron en un arriate, de plano, porque ellos ven el arriate y cada MUPI de estos es dinero, digamos, lícito para la municipalidad y de alguna manera ilícito para el alcalde o el que autoriza esto, o para el amigo. ¿Quién nos controla? Por supuesto yo hago una función de control político, mediático con los vecinos, pero ¿quién le va a decir, quíteme ese MUPI de ahí? ¿Quién llega con una piocha de esto es ilegal? Se lo quito. Siento yo que ahí sí debe haber una discusión si somos ustedes. Sí, lamentablemente el decreto, tal cual como quedó, no especifica quién va a ser el ente que va a supervisar a ambas. Pero sí sigue en el, digamos que el artículo este 3, ¿cuál fue el que quedamos, qué? El 4, que dice el departamento es tenerse encargada de controlar y supervisar periódicamente lo expuesto en el artículo 3, pero eso tiene que ver con, sigue teniendo que ver con el tránsito, con regular tránsito. Y tránsito sigue siendo personas, esto sigue siendo tránsito. ¿Por qué las violaciones? Digamos que si tú, mira esto, dejaron ya que ahí no pasa la gente, pues. Digamos que si tú tienes una policía municipal, no sé qué violación de, te pongo otro ejemplo, la ciudad de Guatemala, nos deja sin aceras. Sí, el tema aquí, mi diputado, es que efectivamente, digamos, en el escenario de que el señor jefe del departamento, por escrito, manifieste, digamos, estos aspectos al ente que lo autorizó, que en este caso, obviamente, no fue el alcalde, sino que tuvo que ser el consejo, como ente colegiado del municipio, y ellos, el código municipal al municipio como tal, y la misma constitución, les otorga autonomía, ¿verdad?, en sus funciones, nos van a dar respuesta de que ellos, en el ámbito de su competencia y autonomía, procedieron a autorizar este tipo de anuncios. Y, obviamente, van a tener, digamos, el respaldo que este decreto también, el 34-2003, les da. Ahora, sí es importante, probablemente, indicarles, ¿verdad?, y creo que sí, por ahí iría un tanto nuestra función, el incumplimiento que tuvieron al momento de la autorización, de no respetar esas distancias que la misma ley establece para el establecimiento o la fijación de donde fueron estos municipios instalados. Yo no sé si se recuerdan ustedes para una Semana Santa que cuando uno iba para el puerto, en la carretera esta apagada, lo llenaron de mupis. Uy, ya que era horrible tanto mupi, cansado para la vista. Es decir, ¿quién dice cuándo tanta luz, tanta invasión de los lados es peligroso para viajar? ¿Quién dice en qué punto las pantallas luminosas son peligrosas para manejar, para la movilidad, para el tránsito? Es que yo siento que, por eso es que queda como claro que ahí tenga una autoridad, porque en mi pasarela, de mi municipio, en la Rusbel, a mí me conviene entregársela a alguien porque va a tener más recursos mi municipio, hablando incluso en términos no corruptos. Digo, mi municipio va a tener más dinero, una pasarela, y con ese dinero voy a poder arreglar una escuela. Como alcalde me interesa que haya una pasarela, ya no digamos con estos pícaros de la mune, pero ¿quién le pone orden a esos temas? Entonces siento yo que ahí, por eso pensamos nosotros en ustedes, para tener esta discusión, si era el departamento de tránsito legalmente el llamado a tener esta opinión o tener esta función. Sí, e inclusive, señor diputado, si me permite, es en relación también, si se nos puede dar lectura a las multas, dice, en cuanto a las multas, hay una multa ahí sobre este tema, pero tampoco indica a quién le corresponde. O sea, ¿quién multa? El artículo 8. El artículo 21, perdón. Es el artículo 21. Sí, ¿de qué estamos hablando? Del decreto 34-2023, del ejemplar que le di copia a mi estimado diputado. Efectivamente, 21, 21. En el artículo 21 establecen las multas, la infracción a cualquiera de las normas de esta ley y su reglamento será sancionada con multa que encontrarán los jueces de asuntos municipales o tribunales. Imagínate que la misma munición en caso de la jueza y parte. Ajá, que en ningún caso serán mayores al doble del impuesto a pagarse por cada anuncio. Computadas en forma anual, según el anuncio que se paga. Claro, imagínate que la misma munición en multa entre ellos. No, esto es terrible. Yo no había visto esta ley, yo no había visto esta ley, yo no había visto la ley, es terrible. Exactamente. Es que por ahí es que debería... En muchos aspectos, yo creo que lo que más, lo que más, mi diputado con todo respeto, quedó el vacío de esta ley, es que efectivamente, sí le digamos, la ley le creó competencias de quienes autorizan, pero no quienes van a fiscalizar a esos que autorizan. Claro. Entonces... No con quien te quejas. Exactamente. Es que la autonomía municipal está totalmente mal entendida. Es como en Pagua, la sorpresa de agua, ¿con quién te quejas? Con el juez de asuntos municipales, con el suelo. ¿Y quién es? Incluso con las mismas multas de ustedes, ¿con quién te quejas? Que ya te puso la dirección, el policía de tránsito ya te puso una multa. ¿Con quién te quejas? Con un mismo juez de ustedes. Entonces, no puede ser, porque son de lo mismo. Entonces, tiene que haber una figura aparte un poco más ajena al grupo, pues, a los intereses propios de la institución. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Vamos a seguir investigando del tema. Vamos a ver si les mandamos la impresión y por todo el diario de Centroamérica. Vamos a ver si les mandamos a pedir alguna opinión luego de analizar esto para seguir con el tema. Les agradecemos mucho su presencia y a ustedes su atención. Dios me lo diga.